Internet está lleno de metrajes sorprendentes, metrajes que nos entretienen, metrajes que nos informan o educan, sin embargo a veces aparecen ante nosotros, metrajes que nos logran detener el corazón, metrajes tan espeluznantes que nos generan una extraña sensación en la espalda, eso es lo que estás por ver en este video, un recopilado de los metrajes cuyo contenido altamente paranormal logrará estremecer cada célula de tu cuerpo a tal punto, que esta noche tus sueños se verán completamente corrompidos, soy Breakman y es hora de tomarse un break, hoy presentamos 5 videos que no te dejarán dormir, Si conoces o posees videos de este estilo que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos como mensaje directo a mi fanpage de Facebook, sin más, comencemos. Número 5 El video que nos tiende la mano para descender por los oscuros pasillos de este top, llegó a mi poder gracias a un mensaje de Facebook enviado por Jesús Rosas, él me cuenta que en el lugar donde vive sucedió una anécdota tan aterradora que logró transformarse en un viral en las redes sociales, Todos los días las estaciones de metro de Monterrey cierran a las 12 horas, luego los guardias comienzan su rutina para ver que nadie haya quedado dentro y así poder cerrar correctamente las puertas. Los guardias se encontraban haciendo exactamente esta tarea, cuando de pronto el llanto y los gritos de un niño iniciaron una exhaustiva búsqueda, Buscaron primero en el lugar donde los gritos eran más fuertes, después de no encontrar nada, se dividieron en las líneas, en los vagones y en cada parte de la estación, Sin embargo no tuvieron éxito alguno, los gritos desesperados del niño preguntaban por su padre, Mira el video. Buscaron el metal, Buscaron elчики, Buscaron el KN afroansme, Buscaron el primer�on son negativa, Buscaron el verdadero Esco Nummer, Buscaron elbreaking, ¿Dónde es? Está ahí arriba. ¿Bien? Este video ha sido compartido cientos de veces y muchas son las teorías, pero lo que ha puesto los pelos de punta a muchos es una extraña y oscura sombra que se observa en una de las tomas. Número 4 En el año 2016, un investigador de hechos paranormales se aventuró a los túneles de Draculow, un antiguo complejo militar ubicado en Blakeshaw, un pueblo de Inglaterra. El hombre recorrió los túneles por completo utilizando una radiochack modificada para captar psicofonías espirituales. Pasó varios minutos sin captar nada más que estática. Con las esperanzas y la curiosidad aún ardiendo, siguió bajando por los túneles sin saber que lo que esa noche captaría se transformaría en una de las experiencias más aterradoras de su carrera y en una de las evidencias paranormales más siniestras que se han visto. Si te sientes preparado, observa con atención. ¿Estás aquí? ¡Suscríbete! Después de 12 minutos de sesión, una extraña voz comenzó a resaltar de entre la interferencia. Sin embargo, lo más aterrador no fue oír palabras que por lo demás eran muy claras, sino que después de agregar efectos de luces, el investigador descubrió que alguien estuvo con él todo el tiempo. Número 3 El video que estás por atestiguar fue enviado a mi correo a manos de Kelvin Chala, suscriptor de República Dominicana. Él nos cuenta que navegando por internet se percató de un metraje absolutamente extraño. En el video se muestra una ambulancia que va de emergencias al hospital. En general, podemos teorizar que dentro viajaba una persona en estado crítico. Esta última información es crucial para lo que estás por ver. Presta atención al lugar marcado. ¿Lo notaste? Un extraño ente parece materializarse absolutamente de la nada. ¿Concuerdas conmigo con que aquella sombra parece salir directamente de la ambulancia? No conocemos a quien llevaban dentro del vehículo, ni el final de la historia. ¿Pero crees posible que esta cámara haya captado el momento justo cuando el espíritu deja el cuerpo de una persona? Dime qué es lo que crees tú. Número 2 Siempre, al mirar videos de terror o suspenso en YouTube, me gusta imaginar ponerme en los zapatos de quien graba. ¿Habría yo reaccionado de igual manera? ¿Habría hecho lo mismo? Son preguntas que hacen la experiencia mucho más interesante. Te pido que hagas la misma actividad en este video. Ponte en los zapatos de Omar Espinoza, un guardia de seguridad que estaba ejerciendo su labor. Eran las 2 de la madrugada cuando haciendo sus rondas, comienza a escuchar sonidos imposibles proveniendo de la sala contigua. Ya había revisado una vez y no encontró nada. Es por ende que la segunda oportunidad decide grabar con su celular para descartar que sus ojos lo estuvieran engañando. Mira el video y escríbeme en la caja de comentarios cuál habría sido tu reacción. Mi nombre es Omar Espinoza, agente de seguridad, turno de la noche. He escuchado ruido arriba y estoy yendo a verlo. Gracias por ver el video. Hola Alguien acá Busca algo o alguien Bueno pues Aparecer Todo este enorme Y No hay nada Alto, 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 alto La banca no estaba así Hola No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada To la ¿Qué habrías hecho tú? Quiero agradecer a Smith Calderón por hacerme envío de este metraje. Número 1 El video que estás por ver ocurrió en algún lugar de Japón. La chica que ahora ves en pantalla estaba cotizando la compra de su nuevo hogar. Habían hecho esto mismo con todos los lugares donde habían asistido. Grabar para luego comparar. Es importante mencionar que en el hogar solo se encontraba la pareja. Junto con el hombre que les brindaba el tour. Este los guía por la gran mayoría de las habitaciones. Hasta en un momento en el cual la chica se separa para mirar una de las últimas que quedaban. Este sería el punto de inflexión donde todo su día cambiaría. Eh ¿Estás listo? la cámara apunta al suelo ya que la chica se acerca un poco más para ver con sus propios ojos aquello que la cámara captó después de ver estas imágenes completamente aterrorizada llama a su novio y le cuenta lo que observó el muchacho se aventura a explorar el lugar pero no encuentra absolutamente nada aún así la chica convence al novio de mejor largarse de la casa irse de allí fue la mejor decisión que pudieron tomar debido a que más tarde revisando la grabación se percataron que durante todo el tour hubo alguien más con ellos hubo alguien más con ellos hubo alguien más con ellos que las personas que están en tu casa hubo alguien más con ellos hubo alguien más con ellos hubo alguien más con ellos No, no, no. No, no. No dudes en enviarlo como mensaje a mi Facebook oficial. Soy Breakman y este ha sido tu break. Soy Breakman y este ha sido tu break. Soy Breakman y este ha sido tu break.